Cualquier tipo de idea asociada a TIC va a tener la posibilidad de ser desarrollada desde nuestro programa Apps.co. En la fase de descubrimiento de negocios TIC puedes entrar ya a la página web de Apps.co, dirigenciar el formulario y enviarlo, está muy fácil. Esta es una fase en la que cualquier colombiano puede presentar una idea de negocio digital, una idea para desarrollar una aplicación, sea web o móvil, que pueda hacer un negocio sostenible a futuro. La información está en esta página, en este correo o en esta cuenta de TIC. Un abrazo y gracias. Haz parte de la nueva generación de emprendedores digitales del país. Un abrazo digital para todos.